¡Ja, ja, ja! Entre vivas y entre ojoles por España se brindó Pues aunque allí no beben por la ley seca Y solo al que está enfermo despachan vino Yo pago a pesos de oro una receta Y compré en la farmacia vino español Vino español Vino español El vino de nuestra tierra Venimos en tierra extraña Que el día que sabe se vino cuando se bebe Lejos de España Por ella brindamos todos Y fue el fin de aquella cena La noche buena Más buena Que soñar pudo Un español Un español Más de pronto se escuchó Un gramófono sonar Callar todos Queridos Dije yo Y hubo más